Entramos en las mesas de septiembre, sabemos que los jóvenes tratan de festejar su día, el día de la primavera. Nosotros estamos muy comprometidos todos los años en acompañarlos, en organizar eventos a donde ellos puedan disfrutar ese día, alejados de todo riesgo. Y por ese motivo se llegó a un acuerdo para que no sean tantos días como años anteriores, porque se vio primero la falta a los colegios, quejas de parte de los colegios también, que son muchos los días que permanecen alejados de sus estudios. Y bueno, uno sabe que teniendo muchos días a ellos así, alejados de sus obligaciones, también están propensos a caer en la parte del consumo de alcohol, porque en realidad ellos buscan eso. Y lo que nosotros tratamos de buscar es que ellos también permanezcan en un lugar, en un lugar apropiado y alejados de todo riesgo, principalmente sobre el consumo del alcohol. Se ha llegado a un acuerdo, la jueza de turno dictamina de que sí, de que vamos a hacer, los vamos a acompañar dos días, 20 y 21. Desde ahí decidirán ellos, como autoridades, cuáles serán los boliches que van a comprometerse para recibir a nuestros jóvenes, para festejar esos días, obviamente los que estén habilitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!